¿Alguna vez has pensado en la importancia de tu salud mental y tu salud física? Hoy vamos a explorar valiosas lecciones y consejos del Dr. Daniel Amen, un respetado psiquiatra y neurocientífico, sobre cómo cuidar tu mente y cómo cuidar tu cuerpo para llevar una vida mucho más plena y saludable. Presta mucha atención porque él tiene estudios y conceptos, al igual que consejos, realmente bastante disruptivos. Déjame en la caja de comentarios si conocías o no al Dr. Daniel Amen y qué opinas con respecto a sus estudios y sus consejos sobre la salud mental y física. Empecemos por un tema muy importante del cual habla el Dr. y es la vulnerabilidad y la salud. La vulnerabilidad es una realidad ineludible de la experiencia humana y el Dr. Daniel Amen nos recuerda que es fundamental abordarla de manera seria y proactiva en lo que respecta a nuestra salud mental y física. Uno de los puntos claves que el Dr. Amen destaca es la importancia de considerar la vulnerabilidad a lo largo del proceso de envejecimiento. A medida que envejecemos, enfrentamos una serie de desafíos que pueden influir significativamente en nuestra salud. Un factor crítico que aborda es el traumatismo craneal. Este tipo de lesiones pueden tener un impacto devastador en la salud cerebral y por lo tanto en nuestra salud mental y física en general. Una preocupación específica que él plantea es el impacto potencialmente negativo de ciertas actividades, como por ejemplo los deportes de contacto, en los que existe un riesgo significativo de lesiones en la cabeza. Un ejemplo concreto que menciona es el fútbol americano, un deporte muy popular en los Estados Unidos que muchos jugadores practican en donde a menudo se golpean la cabeza. El Dr. Amen cuestiona la sabiduría de alentar a los niños en general a participar en este tipo de actividades que pueden exponerlos a lesiones cerebrales, ya que podrían tener consecuencias extremadamente graves en su salud a largo plazo. Además, el Dr. plantea la idea de que permitir a los niños participar en actividades que involucren golpes en la cabeza puede tener un efecto extremadamente negativo a niveles hormonales. A través de pruebas e investigaciones, el Dr. Amen sostiene que golpear la cabeza de manera repetida puede tener un impacto en tus niveles de hormonas, lo que a su vez podría afectar tu salud mental y física a niveles inimaginables. En otras palabras, él nos dice que tenemos que reconocer que somos seres humanos, que somos vulnerables y que nuestra cabeza es una parte fundamental que tenemos que cuidar, especialmente en los niños. Otro tema del cual habla es el de las toxinas y el medio ambiente. En el análisis del Dr. Daniel Amen sobre la salud, la relación entre las toxinas y el entorno, digamos que cobra un papel bastante destacado en todo lo relacionado a la salud. Él comenta de manera irónica que si fuera una persona malvada, lo que haría principalmente si quiere eliminar al ser humano es eliminar todas las protecciones ambientales, exponer a la población a altos niveles de contaminación del aire y el agua y además propondría que los fabricantes no estén obligados a detallar los ingredientes en las etiquetas de productos, incluyendo alimentos y artículos personales. Eso sería extremadamente terrible para la humanidad. Con esta ironía, el Dr. Amen enfatiza la importancia de señalar que las toxinas ambientales pueden tener un impacto extremadamente grave en nuestra salud. Te invito a que hagas un juego mental. Imagínate cómo sería el mundo si realmente no hubiera ninguna limitación ambiental para las fábricas, para los productos y demás. Intenta imaginarte cómo sería ese mundo. En definitiva, lo que nos quiere decir el Dr. Amen es que existe una relación muy estrecha entre el medio ambiente y nuestra salud. Nos sugiere que la exposición a toxinas ambientales puede contribuir a una serie de problemas de salud y también aboga por una mayor conciencia y una mayor regulación en torno a todas las sustancias nocivas. Si bien estas opiniones pueden ser digamos que controvertidas, él nos dice que es mucho más importante en nuestra salud y tenemos que evaluar cómo el medio ambiente y estas toxinas tienen un impacto extremadamente grave a nivel físico y mental. Es clave para el futuro de la humanidad. Y esto nos lleva a otro tema que trata bastante controvertido, el tema de la marihuana y el alcohol. El Dr. Daniel Amen aborda este tema del consumo de marihuana, alcohol y otros estupefacientes desde una perspectiva de la salud mental y el bienestar general. En su discusión, él menciona que si fuera otra vez un gobernante malvado de manera irónica, legalizaría no solo la marihuana, sino que también presentaría al alcohol como un alimento saludable, a pesar de que sus propias investigaciones publicadas indican lo contrario para estas dos sustancias. Esto, lógicamente, de manera irónica. El Dr. Amen reconoce que la marihuana puede tener aplicaciones médicas beneficiosas, especialmente para pacientes que padecen enfermedades graves como el cáncer, ya que puede ayudar a aliviar el dolor, las náuseas y estimular el apetito. Sin embargo, enfatiza que el consumo de marihuana a largo plazo puede tener efectos muy negativos en la salud mental y menciona un caso de un individuo que experimentó un deterioro muy significativo en su cerebro después de fumar marihuana durante 50 años. Todos estos son estudios que él mismo ha realizado o sobre los que ha colaborado. En cuanto al alcohol, el Dr. Amen cuestiona la percepción de que es saludable y señala que puede tener un impacto extremadamente negativo en la función cerebral y en la salud mental. También destaca que el alcohol puede ser extremadamente perjudicial para la vida sexual y puede contribuir a problemas de desempeño sexual, especialmente en los hombres. Aunque estas opiniones pueden ser bastante controvertidas y la legalización de la marihuana es un tema bastante debatido en muchos lugares, el Dr. Amen destaca la importancia de abordar estas sustancias desde una perspectiva de salud integral y considerar tanto sus beneficios potenciales con utilizaciones médicas específicas como sus riesgos para la salud mental y física en el caso de la divulgación mayorista o minoritaria a nivel mercado. Una cosa es la comercialización para consumo recreativo y otra cosa muy distinta es el uso científico. Muchas veces se tiende a tomar buenos resultados a nivel científico de determinadas sustancias en aplicaciones demasiado específicas y trasladan ese beneficio al consumo masivo y ordinario de la población en una sustancia que no está trabajada. En otras palabras, tratamos de tomar beneficios a nivel científico con aplicaciones médicas muy pero muy específicas y trasladar eso a algo que se le parece pero que no es igual a nivel comercial. Y esto nos lleva a otro tema que el doctor trata, los medios de comunicación y la salud mental. El Dr. Daniel Amen aborda la influencia de los medios de comunicación en la salud mental de las personas especialmente mencionando a determinados noticieros. Expone la idea de que si fuera nuevamente un gobernante malvado de manera preirónica, crearía y promovería canales de noticias que, en su opinión, tienen un impacto extremadamente negativo en la salud de las personas debido a su enfoque en la negatividad total, el aumento de la ira y la polarización. Es más, te invito a que hagas un ejercicio, prende la televisión y fíjate si en algún noticiero en algún lado hay una noticia moderadamente buena. La mayoría son negativas, tienden a la polarización o incitan a la ira. El Dr. Amen argumenta que la exposición constante a noticias que promueven la negatividad puede aumentar la ansiedad, la frustración y separar a las personas. Sugiere que cuanto más tiempo se pasa expuesto a este tipo de medios de comunicación, más propenso se está a experimentar emociones negativas y a alejarse de los demás. Si bien esta perspectiva puede ser bastante discutible y la relación entre los medios de comunicación y la salud mental es un tema bastante complejo, el Dr. Amen destaca la importancia de ser conscientes de cómo los medios de comunicación pueden afectar nuestra salud mental y sugiere que las personas consideren limitar su exposición a noticias negativas o polarizantes como una medida para mantener una salud mental positiva. Otros dos temas muy interesantes de los cuales habla el Dr. son la enfermedad de Lyme y la dieta. El Dr. Daniel Amen menciona la historia de un paciente de 16 años que desarrolló psicosis después de un viaje a un parque nacional en los Estados Unidos debido a la mordedura de una garrapata de ciervo que causó la enfermedad de Lyme. Esta historia en sí, de manera muy resumida, resalta la importancia de considerar la conexión entre una enfermedad, en este caso la enfermedad de Lyme, y la salud mental. El Dr. explica que algunos de sus mayores casos de éxito involucran pacientes que han sufrido de la enfermedad de Lyme y que experimentaron problemas de salud mental como resultado. Para abordar este problema, el Dr. enfatiza la necesidad de identificar y tratar la enfermedad de Lyme de manera mucho más efectiva. Además, nos sugiere que la dieta puede ser un factor muy importante en la salud general y por lo tanto en la salud mental. Y esto nos lleva a otro tema muy importante, el estilo de vida saludable. El Dr. Daniel Amen enfatiza la importancia de llevar un estilo de vida saludable para mantener una mente y un cuerpo en óptimas condiciones. Esta filosofía se basa en una serie de principios claves que se centran en el bienestar físico, mental y emocional. Una de las principales áreas que el Dr. Amen aborda en su enfoque de estilo de vida saludable es la alimentación. Destaca la importancia de la nutrición adecuada, sugiriendo que una dieta equilibrada y nutritiva puede tener un impacto significativo en la salud mental y física. Además, señala que ciertos alimentos, como los lácteos, el gluten o el maíz, pueden desencadenar problemas de salud en algunas personas y que una dieta de eliminación puede ser una herramienta muy útil para identificar estos desencadenantes. El ejercicio regular también es un componente esencial del estilo de vida saludable. Afirma el Dr. que el ejercicio no solo mejora la salud física, sino que también tiene beneficios significativos para la salud mental, incluida la reducción del estrés y la ansiedad. El doctor recomienda buscar un trabajo que te apasione como complemento a todo esto y que te brinde un sentido de propósito, lo que contribuye en gran medida a un bienestar emocional. Además, fomenta la importancia de aprender constantemente cosas nuevas para mantener la mente activa y estimulada. En su enfoque para fomentar un estilo de vida saludable, el Dr. Daniel Amen subraya la importancia de desarrollar hábitos de cambio. Estos hábitos son esenciales para lograr mejorar significativamente nuestra salud física y mental. El primer paso en el desarrollo de hábitos de cambio es reconocer la necesidad de un cambio positivo. El doctor enfatiza la importancia de identificar áreas de tu vida que puedan beneficiarse de una transformación. Esto podría incluir la dieta, el ejercicio, el manejo del estrés o la búsqueda de un propósito más significativo en la vida. Una vez que se identifican áreas para el cambio, el siguiente paso es establecer metas específicas y alcanzables. Estas metas actúan como un faro que te van a guiar hacia una vida mucho más saludable. Es importante que estas metas sean realistas y se adapten a tu situación y a tu estilo de vida. La consistencia es un factor clave en el desarrollo de habilidades de cambios efectivos. El Dr. Amen aconseja trabajar de manera constante hacia tus objetivos, incluso cuando puedas llegar a enfrentar algún que otro obstáculo. La perseverancia es esencial en el camino hacia un estilo de vida mucho más saludable. Además, la auto evaluación regular es otra parte importante de todo este proceso. El doctor sugiere llevar un registro de tu progreso y también que evalúes tus hábitos de manera periódica. Esto te va a permitir realizar ajustes y mejorar a medida que vas avanzando hacia tus metas. Por último, él nos habla de un tema muy interesante y es el baño en felicidad. El concepto de baño en felicidad, abordado por el Dr. Daniel Amen, se centra en aprovechar los cinco sentidos para sumergirse en un estado de felicidad absoluto. Esto se basa en la idea de que nuestros sentidos pueden acercarnos al mundo de una manera mucho más positiva y enriquecedora. El primer sentido que el Dr. Amen destaca es el sentido de la vista. Sugiere rodearse de imágenes que inspiren alegría y paz. Esto podría incluir fotografías de la naturaleza, lugares que te traigan recuerdos felices o cualquier imagen que te haga sentir bien con vos mismo y con el mundo que te rodea. El sentido del oído es otro elemento importante en el baño en felicidad. Escuchar música que te eleve el espíritu o que te haga recordar momentos felices puede ser una forma efectiva de mejorar tu estado de ánimo. También se puede disfrutar de sonidos naturales como el canto de los pájaros o el susurro de viento. En cuanto al gusto y el olfato, también son sentidos muy poderosos que pueden influir en tu estado de ánimo. El Dr. sugiere disfrutar de alimentos que te gusten y que sean saludables para tu cuerpo. Además, rodeate de aromas agradables como velas perfumadas o aceites esenciales, porque esto puede elevar tu estado de ánimo y puede crear una sensación de bienestar. Por último, el sentido del tacto desempeña un papel muy importante en esto del baño en felicidad. Abrazar, acariciar o simplemente tocar objetos que te den placer, como puede ser una tela suave o una superficie agradable al tacto, pueden contribuir a una sensación de felicidad y calma. En definitiva, el Dr. nos proporciona algunas lecciones muy interesantes para cuidar nuestra salud mental y física. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestro día a día de manera totalmente práctica? Sé que todas estas ideas, conceptos, consejos y tips que nos va dando el Dr. Amen a lo largo de sus conversaciones pueden ser bastante confusos o complicados en algunas situaciones de aplicar de manera práctica, así que te voy a dar 7 actividades totalmente prácticas que puedes comenzar a aplicar ya mismo en tu día a día. Número 1. Evalúa tus hábitos alimenticios. Comenzá por llevar un registro de tu dieta actual. Anotá lo que comes y lo que tomás durante varios días para identificar patrones y posibles áreas problemáticas. Una vez que tengas una idea clara de tu consumo actual, considera seguir una dieta de eliminación. Esto implica eliminar temporalmente alimentos comunes que pueden causar problemas como el gluten, los lácteos, los azúcares, la sal o los alimentos procesados. Después, reintroducí uno por uno y observa cómo reacciona tu cuerpo. Esto te va a ayudar a identificar alimentos que podrían estar contribuyendo a problemas de salud. Número 2. Mantene un estilo de vida activo. El ejercicio regular es esencial para una vida saludable. Encontrá una actividad física que, de cierta forma, disfrutes y que se adapte a tu nivel de condición física. Puede ser caminar, puede ser nadar, andar en bicicleta, hacer yoga o cualquier otra actividad que a vos te motive. Establece un horario regular para el ejercicio y busca oportunidades para moverte a lo largo del día. Como por ejemplo, tomar alguna escalera en vez del ascensor. Esto es muy importante. Punto número 3. Establece metas claras. Tenés que definir metas específicas y alcanzables relacionadas con tu salud y bienestar. Estas metas pueden ser a corto y largo plazo. Por ejemplo, podrías proponerte perder un cierto número de kilos en un periodo determinado de tiempo o reducir la cantidad de alimentos procesados en tu dieta. Asegúrate de que tus metas sean medibles y establece un plan para alcanzarlas. Número 4. Mantene una mente positiva. La salud mental es igualmente importante que la salud física. Practica el pensamiento positivo y el autocuidado. Comenzá y termina tu día con afirmaciones positivas. Como por ejemplo, hoy va a ser un gran día, hoy va a ser un día lleno de oportunidades. Soy capaz, soy valioso. Dedica tiempo a actividades que te relajen y que reduzcan tu estrés. Como por ejemplo puede ser la meditación, la yoga o simplemente dar un paseo por la naturaleza. Número 5. Limita la exposición a toxinas ambientales. La exposición a toxinas ambientales puede tener efectos negativos en tu salud. Para reducir todo esto, considera elegir alimentos orgánicos siempre que sea posible, ya que contienen menos, digamos, pesticidas. Además, instala un filtro de agua de calidad en tu casa para garantizar que el agua que consumís esté libre de contaminantes. Lee las etiquetas de los productos que vayas a consumir, incluso los de limpieza o cuidado personal. Y busca aquellos productos que sean libres de químicos dañinos para tu salud. Si en tu ciudad existe mucha contaminación ambiental, también podés plantearte un cambio en ese aspecto. Número 6. Fomenta el aprendizaje continuo. El aprendizaje continuo es esencial para mantener tu mente activa y saludable. Dedica tiempo todos los días a aprender algo nuevo. Esto podría ser, por ejemplo, a través de leer un libro, tomar algún curso en línea, aprender a tocar, por ejemplo, un instrumento musical o explorar un nuevo idioma. Mantener a tu cerebro comprometido con distintas actividades y con distintos desafíos te va a ayudar a prevenir problemas cognitivos a medida que vayas envejeciendo. Y número 7. Practica el baño de la felicidad. El baño en felicidad se refiere a la práctica de utilizar tus sentidos para experimentar momentos de felicidad en tu vida diaria. Mirá imágenes que te hagan sentir feliz, como fotos de momentos especiales o lugares hermosos. Escucha música que te eleve el ánimo y te haga sentir bien. Disfruta de comidas saludables y muy deliciosas que te proporcionen satisfacción. Crea un entorno agradable con aromas que te gusten, como velas perfumadas o la utilización de aceites esenciales. Y además busca sensaciones táctiles placenteras como abrazos, caricias, besos o incluso un baño caliente. Y hasta acá el video del día. Espero que te hayan gustado estas reflexiones que nos propone el doctor Daniel Amen. Y yo te pregunto, ¿estás de acuerdo con las opiniones de este doctor? Dejame tus respuestas acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más de desarrollo personal, visitanos en www.academiasimple.com Y si tenés un negocio y lo querés llevar al siguiente nivel, visitanos en www.emprendersimple.com No te olvides de seguirnos en todas las redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós. ¡Gracias!